sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les voy a mostrar las compras que realicemos en walmart espero que les guste creo que va a ser uno de los primeros vídeos donde les voy a grabar en walmart espero que si les guste el vídeo aprenden a hacerles el vídeo de like comentar suscribirte activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna mis ideas recuerden que la descripción es totalmente gratis no tiene ningún costo y compartan y quiero decir que este vídeo no está patrocinado así que ahora sí comenzamos con el primer producto el primer producto que le cobraron fue maicena de 8 pesos qué es esta tiene un contenido neto de 47 gramos también el siguiente producto que me cobraron fue abuelita de un costo de 37 con 50 qué es este tiene un contenido neto de 360 gramos el siguiente producto que me cobraron fue maicena vainilla web este tiene un contenido neto de 47 gramos el siguiente producto que me cobraron fue maicena de chocolate de un costo de 6 con 40 que es esto tiene un contenido neto de 45 gramos el siguiente producto que me cobraron fue reed tiene un costo de 33 pesos saben que estas siempre las compramos y tiene un contenido neto de 308 gramos y contiene 8 rollitos el siguiente producto que me cobraron fue pantalón fue pantalón de un costo de 149 el costo del pantalón de un costo de 149 no 149 y es este hay de la marca no sé si se está esa de la marca pero acá así es la marca y esta ya chica no pueden ver pero que si se vea que no se ve mucho en cámara pero espero que si lo vean el siguiente producto que compré fue playera fue esta chica me gusta porque son térmicas y la verdad es que si me gustan bastante porque guardan bastante el calorcito y pues uno no tiene frío ahorita en esta temporada de lo que es invierno la siguiente igual que me cobraron fue la playera igual 139 nada más que esta es en negro y la otra es en blanca el siguiente producto que me cobraron fue salami de un costo 78 pesos que es esta tiene un contenido neto de 100 gramitos el siguiente producto que me cobraron fue cacahuate enchilado de 10 pesos que es este tiene un contenido neto de 120 gramos el siguiente producto que me cobraron fue galleta magma de un costo de 29 pesos la verdad es que esas son bien ricas estas galletas tienen contenido neto de 150 gramos y estas son de abanico el siguiente producto que me cobraron fue vive 100 de un costo de 12.50 que es este es que lo tenían por allá abierto ya pero aquí se los enseñan ay esperenme porque esto no es el contenido esperenme y ahorita les digo espero que si quieren enfocar pero tiene un contenido neto de 500 mililitros y es el normal porque ahí me parece que es sin azúcar el siguiente producto que me cobraron fue epura de un costo de 7.30 centavos que es esta y tiene un contenido neto de un litro el siguiente producto que me cobraron fue botanics dos por 140 son estos la verdad es que tengo ya una reseña en mi canal sobre este champú pero me parece que es el de bergamota espero pronto hacerles un review de este champú que tan bueno sale lo más pronto que me lo acabe ahora sí y la verdad son dos y además les puedo decir que me gustó que le cambiaran esta presentación porque si no lo han visto en mi video se los voy a dejar porque la vez pasada no me gustaba el otro taponcito ya es lo único así no me adelanto el siguiente producto que me cobraron fue dijes de un costo de 225 pesos que es esta la esbeltis y tiene un contenido neto de 1.4 kilo y es leche en polvo esta el siguiente producto que me cobraron y último fue un chocolate de 18 pesos que es este que es 70% cacao y tiene un contenido neto de 18 gramos y esos son todos los productos que ahora compré en el red espero que les haya gustado por lo tanto no se les olvide darle like, comentar, suscribirte activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos no esperen que la suscripción es totalmente gratis y nos vemos hasta el próximo video chao